Nueva Vaina Rubensky, RBK, yeah, 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 yeah DJ Escoff, La Fronda, Nueva Vaina 220, check it out Dijeron que si cantara, pa'l mundo matara Que lo hago exquisito, a la clara Y como no puedo matarte, resucito El papel me pidió que sea su amigo Por Jesucristo prosigo Porque el fracaso fracasó conmigo, pana Sigo igualito con besos de oro que sobran Cobren lo que cobren, su rap sigue siendo cobre, cabra Aquí no cabran, aunque en la boca abran Ladran y ladran, mejor escriban, a ver si cuadran Que importa poco que como raperos guste Pero pasa por iTunes pa' que descargue mis canciones Me saques un solo, como si fuera cien se nutre Que quede claro y se nutre Que rompemos micrófones, en para se ponen Le remuelde la conciencia Y pa' consola se piensan que no puedo ser competencia Ignorando que el fuerte es el Espíritu Santo No forcen, que el de la fuerza no forza Si están forzando, son Naná, no quería que se acabara Ahora estoy calentando Infantes me digo que impresionara No te acostumbres a tomar de gracia Esta rima tan cara El rap es para y el verdadero amor espera Paná, aspira, pero antes respira A ver si inspira, tira Y rapea algo que no sea mentira Paná, porque lo que es obvio se cae de la mata Y el que se lo propone hasta con la bachata mata Rubensky Yeah, el filí El aposento alto, la familia Vamos a ver lo que hacemos DJ Skoff, yeah, yeah Mecánico DJ Skoff nos llamó pa' que rompamos esto Llamen a Natan y el filí pa' que implante el respeto Y yo salí del gueto Donde hay menores duras como el concreto Con curvas que no la doblan ni toretto Mi esperanza en eso está depositada No me afano por la vanidad Si moriré sin nada Tú usas Gucci Prada Soy hip-hop, nada me agrada Tampoco tu carro prestado Menos tu ropa apretada Porque ando por ahí con un tumbao de guay Mi mai, compay Feliz regando tratado en una mountain bike Manito, déjese perico y el Marlboro light Que te tiene flaco y largo como un equimai Es un mando señal del cielo como el wifi El diablo pichó por el centro y se la saqué por el ray Estamos sonando en redes desde el tiempo del hi-fi Si te empipao, hemos volao, hemos viajao a tu Uruguay Tú presume que eres tigre Y que a ti nadie te toca Le da el whisky a John Cena Y el Brugal a la roca Y anda con los vidros moca Dice que tiene la real grasa Y te emborracha Hasta con una barquillita de ron pasa Jesús antes de irse prometió que iba a estar contigo Hasta el fin del mundo Cada segundo contigo Porque esos panas que fingen estar contigo Tú no cuentas con ellos aunque ellos cuenten contigo Yeah, yeah DJ Skoff La Ronda Nueva Vaina A lot of street profit You know Yo Yo Oye Esto es pa' tu el que se cree capo Rabia y desacato Lo que ustedes quieren ser Aquí lo fuimos hace rato Atrás de tu grasa Pero cuidado si tu la maca Cuando te sobe en la taura En los baggy te hace caca Con la unción te toco No te me hagas el chivo loco Enamorado de Cristo I'm not in love With that cocoa With the fofo Metido yo nunca aflojo Lleno de la presencia Pa' que camines loco Ho, ho, ho Me río adelante Tírame el ojo Muerto el viejo hombre del mundo Yo me despojo Dale banda la ganga y manga Palabra de alabanza Confianza me da mi Cristo Aunque yo no ande con la vaca Lara, Nathan, Felipe, Rubinsky DJ Skoff Lo blanquito y lo moreno Leche con cocoa Si no fuera por Cristo Lara, hoy no tuviera aquí Inca de los latintín Pregúntale a Macuquín Muchos gantes de estudio Tigres pero con ovario Yo la calle la enganché Y ahora predico en tu barrio Porque esto no se trata De carro, prenda, ni penjao Sino de arrepentirse Si te en el cielo asegurao Lara El aposento alto en la familia DJ Skoff Nathan el profeta Ya already know Oye, mira Esta batalla no es musical Como la de Vicky Tú pa, esto es debido a muerte Te diludes que lo ocupa Cualquier menorcito con una gom Del mapa te borra Así que corre la voz Pa' que la sangre no corra Crecí en un gueto Pero no me corrompí Tú estás metiendo más que Lebron Te van a del MVP Antes me decían PT Pa' dónde viene a pedir Ahora bajan pa' los conciertos Pa' que le filme el CD Lara está claro en el estudio Con pan con salami Pero Dios me ha dado un clean Que ni la crema del Sammy A mí No me digas que estás satisfecho Que el humo de la juzga No llene el vacío en tu pecho Viven haciendo bulto Y haciendo paquete Y tan más flojo Que el puente de la 17 Dicen que son leones Ratones como Mickey Falsos sensis Como las curvas de Mickey Esto no se trata De ser el mejor rapero Sino que Jesús Es el único amor verdadero De ni una menor Que decía que me amaba Pero cuando estaba en olla Ni me hablaba Nadie es feliz sin Dios Les lo decía Se van pa'l infierno caliente Bajando la fría No soy de este planeta Estoy de pasantía Corre la voz Que Cristo viene cualquier día Natán el profeta DJ Scott 220 Manito no invente El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Para siempre Yeah No soy de este planeta 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 Gracias.